Ya en meses pasados, diríamos, fuimos a dejar un oficio en la empresa eléctrica con el número de postes para la reparación respectiva de las luminarias. Hasta el momento no hemos tenido la aceptación, no sé qué pasa, no sé cómo hay que ir a decir a los señores de la empresa eléctrica que nos den reparando. En días anteriores, mientras se realizaba el tumbe de árboles de este sector para realizar el tanque de tratamiento o para construir el tanque de tratamiento, el poste ha sido afectado, la luminaria está quebrada, por poco le han tumbado el poste. El señor presidente del agua potable de San José de Cruzñán ha ido, ha manifestado que vienen a la reparación, tampoco han hecho caso y al momento está suspendido el alumbrado público en la vía que va al sector de García Moreno. La realidad es esa, como usted lo ha manifestado. Donde hay rincones oscuros, puede ocasionarse muchas cosas por la inseguridad. Donde hay alumbrado público, ya no lo realizan, ya se evitan estacionarse, se evitan los robos, se evitan los abejeatos, entonces es necesario la rehabilitación de las luminarias para que el sector esté seguro, sentirnos más seguro cuando transitamos en la noche y las madrugadas. Así es, nosotros no nos cansaremos de estar gestionando, de dejar los oficios que sean necesarios. Quizás sentirán molestia vernos en las oficinas, pero ese es nuestro trabajo. Como directivos, que no recibimos ningún aporte económico, ningún sueldo, estamos haciendo una obra social, pero es un beneficio propio y de extraños, diríamos no, porque al circular, al caminar con sus vehículos por aquí, ya no tendrían el inconveniente de inseguridad que existía antes, porque este sector ha sido muy inseguro. Con nuestra gestión como Comité Pro Seguridad, hemos hecho muchas cosas. En cortos tiempos, hemos puesto seis cámaras en el sector, están dos sirenas habilitadas. Entonces, ese es nuestro trabajo y lo hemos realizado a cuenta y riesgo propio.